Ante la peligrosidad que representa la acumulación de aguas negras en las calles del sector en San Janacaón en la zona norte de la ciudad de San Juan de la Maguana, sus habitantes temen que se pueda incrementar los casos de dengue que se han producido durante los últimos días. Según afirman, un brote de mosquitos les afecta en horas del día y de la noche, a tal medida que ni siquiera pueden ver televisión en sus hogares. Para ver televisión tengo que arroparme la pierna con una toalla, de los mosquitos, también mucho dengue. Claro, mosquitos, pero uno no puede salir a coger un chinde fresco afuera y el calor matando a uno y sin luz, uno no sabe ni qué va a hacer aquí. También se quejan de las autoridades del sector salud y del INAPA, de quienes afirman están en todo, menos en resolver los problemas que son de su competencia. Señor presidente, Danilo Medina, sanjuanero, ¿qué autoridad sanjuanera tiene usted que no valen la pena? No valen un centavo en mota, no lo vale, porque el que da un peso por las autoridades de San Juan de la Maguana no está haciendo nada. Más de una decena de niños han sido afectados por el mosquito Aedes aegypti que causa el dengue y pese a cuestiones sellas, nadie ha ido al sector a realizar un levantamiento con relación a la problemática según indicaron. Salud pública no pasa por aquí. Yo no sé qué están haciendo los funcionarios que, lamentablemente, en vez de dejarlo en los sitios o quitarlo, lo que hicieron fue que lo elevaron de cargo, pero no han hecho absolutamente nada. Las denuncias de casos de dengue son numerosas durante los últimos días en San Juan de la Maguana, lo que es atribuido a las lluvias caídas durante el paso del huracán Sandy por el país. No sé por qué hay mucho dengue, mucha gente con fiebre, las casas se llenan de agua, cuando llueve no hay por dónde transitar por ningún lado. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.